Unos mil amigos Voy Ah, no, vale seis Pásame mil ocho cientos Ya estoy en zona ¿Vas a ir por el Recon? Tiro al Sniper ¿Ya vi dónde? Me estaban unas ramas, wey, pero está aquí Ya lo vi Son dos, son dos Son dos, son dos No llego, no llego el lightstruck, wey No hay enemigos en esa rueda No los veo, no los veo Boy, es que no me deja marcar, wey Ah, ya no los puedo ver de aquí Ahí están aquí, están Ahí están, 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 están En medio, ahí en medio Rotos Lo tiraste, amigo, lo tiraste Sí Buena, amigo ¿Traes placas? Sí ¿Vos activas el Recon? Que final ¿Cuál será esa? Que me voy a dejar un hacker ahora No, no me quedo nada Lado derecho, tiras, ¿no? No, soy yo, soy yo Soy yo, soy yo El Recon está fuera de zona, wey Seguro que eres tú Soy yo, soy yo, soy yo Celando sus armas Voto por abandonar al Recon, wey ¿Vamos al Recon? No, voto por abandonarlo, wey No, no creo que... Ah Hay disparos en el Recon Hay disparos en el Recon Yo también, wey O sea, por esa zona No veo a nadie No veo a nadie Vámonos 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 Estoy solo, amigo No puede, me voy Aquí hay un carro que no debería estar aquí Vámonos Nadie Nadie, nadie, nadie Sí, 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 sí Nadie, nadie, nadie Tienes que meterte a zona, amigo Perú Pibertura copybutos Anti-tele Equipos Aquí está abierto Seguimos sin estarFuenda en zona, wey Creo que hay que mover ese ambiente Tras Nadie Nadie, 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 nadie ¿Está ahí el sniper allá? Nadie, 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 nadie ¿Qué es lo que? David Buen amigo, equipo otra vez Estoy bien más, estoy bien más Estoy bien más Estoy bien más Estoy bien más Ya lo vi, va hacia la derecha, ya lo vi, ya lo vi No sale, no sale, no sale No veo que salga Buen amigo, otro equipo ¿Y ahora nosotros? Creo que llevas tres equipos, amigo Vete por Están viendo dos, amigo El hacker campero El hacker campeador Vigilamos la tienda o vigilamos derecha Aquí estamos casi en zona, güey, pero no tenemos Ah, enfrente, 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 enfrente Ahí va un güey corriendo No, 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 déjalo, déjalo, déjalo Vas con el vehículo, 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 vehículo Derribado A la izquierda tenemos uno En la tienda tenemos uno En la tienda tenemos uno Otro equipo, amigo En la tienda tenemos uno En este lugar Dos, amigo, dos Se están peleando con alguien Uy, 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 uy Tengo sed, tengo sed Tengo sed, tengo sed No veo, están tirando, güey No veo, no veo ¿Dónde están tirando? Por aquí, aquí Acércate conmigo, acércate conmigo Están tirando, están tirando granada Fui yo, fui yo, fui yo, fui yo Vamos a la izquierda Nadie, güey Nadie a la izquierda Ya corrieron, ya corrieron No les llevo Vamos a meternos Que le suelten un Panzerfaust al camión, güey, me llevan a mí de encuentro Es un arbusto, amigo, es un arbusto Nos quedan diez, nos quedan diez ¿Qué no sería una buena opción, amigo? ¿Qué, amigo? ¿El puente no sería una buena opción? Sí, güey ¡Gate, gate, gate! ¡No! ¡No! Máscaras de gas Pues yo preferiría estar arriba, amigo Yo creo que por el puente, ¿no? Vamos, 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 vamos ¿Y si tiene cobertura? Tienes madera, güey Ah, es que si te vendes del faro aquí, eh No pasa nada, no pasa nada Aquí hay cobertura Ahí va un clúster Voy a avanzar al siguiente, güey Porque tengo más, tengo Ahora sí, de enfrente Escucho un sniper No lo veo ¿Escuchas? Sí, 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 sí Aquí el plan B es saltar hacia la derecha, güey Por abajo hay como que un túnel, güey Amigo, ponte acá No hay que escoger Aquí hay cobertura ahí Ahí había uno Se está viendo con alguien más que está esperando de aquí abajo, güey Te digo que hay un túnel allá abajo, güey Hay un túnel allá abajo Alguien me chiflaba ¿Tenes balas? Tenemos cuatro, amigo El que te marque y este de acá Cuatro, falta un quinto Sí, 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 ando lleno Bueno, ya sabemos que hay dos para la derecha, güey Nos faltan el quinto, güey Tengo un Panzerfaust aquí en el suelo, güey Tengo el ataque, eh, todavía Está bien, amigo, está bien A la izquierda, güey Tendremos que avanzar ellos y nosotros, güey O sea, los dos vamos a tener que avanzar Digo que nos vayamos de esta piedra, amigo Ok, ya sabemos que nada más quedan esos dos Es uno y uno Equipos diferentes Listo Amigos, no es uno y uno, güey Tiros, tiros, tiros Voy, amigo, voy No lo veo Amigos, que hay un equipo de dos y uno de uno Sí, amigo, sí Vamos, vienen, vienen, vienen Están tirando un flash Están tirando un flash desde acá Aquí hay uno, aquí hay uno Sí, vigilando a la derecha Cargo el de la izquierda Ya brincaron dos de la izquierda, güey Queda una, sí, una persona, amigo Queda una persona, amigo Queda una persona Y vigilando a la derecha Eso es la izquierda, amigo Eso es la izquierda Eso es la izquierda Ya lo vi, ya lo vi Ya ganamos, ya ganamos Ya ganamos, ya ganamos Ya ganamos, ya ganamos Ya ganamos, amigo Ya ganamos Roto, 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 roto Gas is inbound. Martin, use safe zone. Me tiro, me tiro, me tiro, me tiro. Shit, man. Ganamos, amigo. Ganamos, amigo. Seguimos a punto de perder, güey. Ganamos, güey. Seguimos a punto de perder. No trae arma corta, güey. Yo. Bueno. Bueno. Te dije, amigo. La última se gana. Te aventaste más de seis equipos tú, amigo, creo. Más bruce, amigo. Siete-siete, amigo. Tene-ne-ne-ne-ne. Tene-ne-ne-ne.